Con alegría, vecinos de los sectores de La Pampa y del centro de la comuna de Alto Hospicio participaron de la visita de avance de obra de los proyectos de Sala Cuna y Jardín Infantil, Nuevo Sol y Pan de Azúcar. En la ceremonia, los pobladores acompañados de autoridades regionales y de funcionarios de la institución conocieron el porcentaje de avance junto a la directora regional de Junji, Carina Zamorano, y al equipo del programa Más Salas Cunas y Jardines para Chile, quienes dieron a conocer las características arquitectónicas de los nuevos edificios. Al respecto, los vecinos explicaron que... Muy contentos y agradecidos de ustedes de la Junji por dar nuestro espacio, la invitación, ya que viene otro de la segunda etapa que es para mi sector. Estamos contentos, muy agradecidos de las autoridades de toda la ciudad de Carolina, de Luis Guicioca, que los acompañó, y este proyecto que son para gente que trabaja con esfuerzo, que no tienen dónde dejar sus hijos. Aquí venimos cinco juntas vecinales que estamos representando al sector La Pampa y los sentimos muy bendecidos por esta ayuda que nos cayó del cielo, porque hay muchas mamitas que no tienen dónde dejar sus hijos. Ya vamos a tener la fuerza y la grandeza de recibirlos de todo corazón, con todo esto que están haciendo la Junji y el gobierno de Michelle Bachel. Muy contenta para la comunidad, para el sector en sí, y todos los niños que van a ser beneficiados con este jardín infantil, que las obras que están todavía en bruto, se ve que va a ser grande, amplio y con todas las comodidades que todos los niños necesitan. El programa Más a las Cunas y Jardines Infantiles para Chile busca aumentar la cobertura en primera infancia y es uno de los mandatos de la presidenta Bachelet, en donde los nuevos edificios son construidos con altos estándares de calidad. Así también lo comentaron las autoridades de Tarapacá. Muy contento porque muchas veces se dijo que era imposible cumplir con este desafío que se impuso la presidenta Bachelet, de aumentar de esta manera lo que es la infraestructura para la educación de nuestros hijos, tanto jardines infantiles, salas cunas, y hacerlo con la calidad que ofrece en este caso la Junji, con el compromiso de sus equipos. Y aquí estamos en La Pampa, en alto auspicio, en una zona en donde hay muchos niños altamente vulnerables. Hay muchas mamás jefas de hogar, además, que necesitan salir a trabajar y, por lo tanto, entregar un espacio para la educación de nuestros hijos, un espacio de calidad, porque, ojo, que lo que se está construyendo aquí no necesariamente está acorde a las normas establecidas hoy día. Los estándares de calidad superan los estándares de calidad y eso hay que destacarlo también. Y, por lo tanto, muy contento porque la educación inicial es fundamental para el futuro de nuestros niños. Si queremos realmente emparejar la cancha, si queremos una sociedad más justa, con mayor equidad, naturalmente que tenemos que ofrecer oportunidades a los niños y a las niñas en nuestro país desde la cultura. Aquí se está realizando, en términos muy concretos, lo que nuestra presidenta plantea a la comunidad cuando la educación, en igualdad de oportunidades, debe partir desde la cuna. Y, por lo tanto, cierto, en este Jardín Infantil y Salacuna, hablamos de la educación desde el comienzo. Una educación que todos los infantes y pequeños van a aprovechar para potenciar sus capacidades y con estándares distintos, con calidad de nuevo de edificaciones a la altura de lo que es el 2021. Por lo tanto, debemos estar orgullosos de lo que estamos haciendo, más aún con el liderazgo que la Junji tiene en relación a este sistema educativo. Entonces, nuestros infantes, nuestra sala cuna, nuestro jardín infantil, tienen todas las condiciones, tanto objetiva como subjetiva, para ser grandes y futuros mujeres y hombres del mañana. Este nuevo jardín para Chile, para altos pisos, lo encuentro genial, fenomenal. Hay una necesidad enorme dentro de la ciudadanía, de las mamás, de los papás, de ir contando con mayores infraestructuras y de calidad como lo que nos están mostrando el día de hoy. Y la preocupación como director de Senadi y mi consulta fue cómo estamos con la accesibilidad. Y la accesibilidad, me están mencionando, que estamos cumpliendo al 100%. El recinto va a contar con las rampas correspondientes, donde todos estos esfuerzos, construcción, adecuación y compromiso, nos van entregando nuevas herramientas para que los niños y niñas de nuestro país, y en especial de esta población de alto auspicio, puedan tener igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y tener un desarrollo óptimo que todos queremos para nuestro país. La Junji Tarapacá avanza con el desafío para entregar una mayor cobertura y calidad en los procesos de aprendizaje significativos de nuestros niños y niñas. Así lo explica la directora regional. Concretar el sueño de muchos y muchos pobladores de la comunidad de alto auspicio para poder dar educación de calidad gratuita e inclusiva a cada uno de los niños de alto auspicio que lo requieren. Este proyecto para nosotros es una gran promesa, es un gran compromiso que indica la presidenta Bachelet. Estamos maltratados por ella para poder cumplir con esta tarea y la estamos haciendo con mucha alegría, con mucho gusto, también compartiendo esta alegría con los dirigentes vecinales quienes también van a participar dentro de esta aplicación de política pública. La verdad es que se integra todo. Se integra las comunicaciones, se integra los vecinos, se integra las personas que también consiguen trabajo y empleo gracias a esta construcción y luego cuando entre en funcionamiento también. Así que quiero compartir con ustedes la alegría de la Junji Tarapacá por estar iniciando este proyecto porque este proyecto es nuestro pero es para compartirlo con todos.